Mi libro, mi libro, mi libro, mi libro, mi libro, Lula de Plutón está siendo un éxito en todos los países de Haga y Pará. Por favor, léanlo. ¡Mi libro! Mi libro, Lula de Plutón está siendo un éxito. Y recuerda, Patricia, a la Haga y Quienes, que hace que se sienta bien. ¡Hola! Mi libro, Lula de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Fue el descubrimiento de Isaac Newton de la Ley de Habitación Universal. Todos los objetos que atraen mutamente con una fuerza directamente proporcionan al producto de sus matas e directamente proporcionan al cuadro de la distancia que los preparan. Hola, nuestro equipo está conformado por Amigai Hernández, Piña y Esca Piña y que se saludan. A nosotros nos gustó la lectura 4 porque habla sobre las leyes de... Kepler, Newton. Kepler. De Kepler, que habla sobre la gran persona. Newton. Y fue como fueron desarrollando poco a poco las leyes, porque por algunos científicos fueron perfeccionándolas hasta el punto de que ya está la gente en sí, a la gente en sí, a todos están.